muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el bonus track del día y el bonus track del día va para aldo roberto rodríguez vaquero más conocido como el aldeano en este momento a l2 el aldeano así es como se llama su grupo rap no su como se llama él ahora mismo si porque digo esto porque antes eran los aldeanos si en los aldeanos bueno si vamos con los aldeanos es un era un dúo rap de cuba si que empezaron en 2003 y en 2018 se separaron tienen alrededor de 18 discos y estaba formado por aldo y por bien si que entre los dos hacían los aldeanos el nombre de los aldeanos sale porque ellos lo han dicho una vez toda esta información gente ustedes ya saben que yo lo saco de mi amigo internet si mi amigo internet me dice elis de que buscas de los aldeanos mira toma ahí te mando y me da toda la información si el nombre de los aldeanos hay gente que dice que es porque él se llama aldo pero mi amigo internet me dijo que no que no es por eso que no me deje guiar que el nombre de los aldeanos es porque una vez ellos dijeron que son humildes que vienen de un país humilde de perdona de un país pequeño de una ciudad pequeña de un barrio pequeño que viven en una aldea prácticamente entonces de ahí salió los aldeanos si eso es lo que me dice mi amigo internet gente si me equivoco pido disculpas pero mi amigo internet generalmente no se equivoca lo que pasa que hay veces que sí que me dice cosas que no son eso por un lado ahora vamos con él porque claro la canción que vamos a hacer es de al 2 el aldeano no de los aldeanos pero bueno más o menos era para saber de dónde venía esto aldo roberto rodríguez vaquero nacido en la habana en el año 83 más preciso 17 de marzo de 1983 él como solista tiene alrededor de 16 discos la canción que vamos a hacer hacer se llama no hay y es del disco duendes del 2014 sí me la pide un suscriptor que se llama cags sea g s 91 sí hoy a la mañana cuando me desperté vi un mensaje de este usuario de este usuario no perdón de este suscriptor en bueno así usuario de youtube que me comentó y me pidió una canción y terminó la frase o sea terminó todo lo que fue el comentario poniéndome aguante platense y eso gente me tocó el corazón eso me tocó el corazón y le conteste muchas gracias hoy mismo hago la canción que me pides porque me gustó el final del comentario si ese final me tocó el corazón no se maten todos ahora poniéndome al final de cada comentario aguante platense porque no volveré a hacer esto de decir hoy mismo te hago la canción sí porque esto pasa una vez igual después en seguir contestando los comentarios y todo y mi amigo mayron mamán y en una también me puso aguante platense al último pero bueno de mayron ya hice varias y seguiré haciendo sí pero de este usuario que posiblemente hasta sea nuevo de hoy o de ayer sí porque hasta ahora yo no había leído ningún comentario de él pero me tocó la fibra me tocó la fibra diciendo me aguante platense y dije saben que hoy se la voy a hacer ya que estoy canción no hay de los aldeanos del disco perdona los salgan a no de al 2 el aldeano del disco duendes y el vídeo lo saco de rap for the soul si es exactamente el vídeo con letra porque si no me equivoco bueno si yo para hacer la miniatura que ya la verán entre al vídeo original sin escucharlo obviamente entre al vídeo original y le tomé una foto a la pantalla y desde ahí armé la miniatura y por lo que vi el vídeo original es lo que estamos viendo ahora en pantalla pero con un disco aquí en el costado un disco de pasta que está girando y yo esta la saqué porque tiene letra entonces hago esta versión este vídeo porque tiene letra y no hablo más gente que después la gente se enoja que dicen que hablo más hablo tres veces más de lo que dura en la canción así que sin más gente vamos a l2 el aldeano no hay vamos allá gente espero que les guste espero que disfruten y hay mucha gente que me pidió canciones del aldeano así que ésta no estaba pedida por nadie va dedicada hasta para todos los que le gusta el aldeano y luego seguiré haciendo las que ustedes me pidieron gente no crean que no las voy a hacer al contrario las vamos a hacer todas para no hacerlas tiene que ser que este tío cuando empieza a cantar me insulte a mí o insulte argentina o por se meta con platense por alguna de esas tres cosas dejaría de hacer canciones de él pero si no las seguiremos haciendo todas y me imagino que eso no va a pasar o sea que las haremos todas si sin más gente dedicada para todos vamos allá no hay que llorar para estar triste ni dormir para soñar ni para ir para ser madre ni morir para escapar no hace falta un avión para por el cielo volar ni tampoco estudiar música para un piano tocar no hace falta ser un gante para quien matar ni copiar una mujer para que te pueda respetar no hace falta tener dinero para disfrutar y una casa de tres pisos pasados que es un hogar no es necesario gritar para que te escuchen bien y es indispensable edad para que después te den no hace falta un grámin y el estudio es ficticien para sentirte millonario y reconocido también no hace falta ropa en marca para un segundo gente ya empezamos a parar les pido disculpas pero una reacción es esto y yo tengo que reaccionar primero que nada se nota que es cubano el tío se nota por el acento y por todo y me gusta me gusta me gusta vamos vamos cuba también arriba e me gusta gente me gusta otra cosa me había olvidado antes que me estaba me estoy acordando ahora que nombre a cuba esta canción también va dedicada para mi amigo miguel ángel que nos ve desde méxico y me dijo que diga vamos méxico porque hoy cuando hice la canción solo dije miguel ángel y no le dije vamos méxico sí así que vamos méxico carajo para arriba también mis amigos y mis hermanos mexicanos también va dedicada la canción para él ahora no hace falta todo lo que está cantando de momento viene muy bien viene muy bien y me interesa me interesa no hay que tener dinero para ser rico hay veces que somos rico con el amor que tenemos de la familia si eso también nos hace rico sentimentalmente si obviamente que con el amor de mi familia no voy a comprar un coche esto y nada pero tal vez no lo necesito teniendo el amor de mi familia no necesito tener mira ahora que dice acá para tener una clase ni un porsche no necesito tener un porsche si con eso con el amor de mi familia ya tenemos demasiado ahora otra cosa que me ha dicho un suscriptor hoy yo cada vez que paro después de hablar le doy al play de nuevo y me pierdo un poco de lo que decía y él me dijo no lo que tienes que hacer es volver un pelín para atrás y arrancar de nuevo y ahí no te perdes nada así que vamos ahí bueno en este caso tal vez no pero vamos ahí te falta ropa y marca para tener clase ni un poche del año para que la gente te abrace no hace falta falso que te vuelvan con sus frases ni un psicólogo para alejarte de lo que más te hace no hay que ver para creer ni creer para tener fe ni una mano que te ayude para volver a estar de pie no hay que luchar en contra de la violencia para ser capaz de tener en par la conciencia no hay que tener éxito para que te valoren ni están muertos para que lloren y te pongan flores no hay que ser hipócrita para que te adoren ni tampoco ser un ignorante para que te indoren no hace falta oscuridad para no ver la luz y una herida abierta para hoy correr el bus no hay que ser Jesús para sentirte en una cruz y una banda de profesionales para tocar un club no hace falta un tri para que se nuble el cielo tampoco un terremoto para que se abra la guerra no hace falta madrugada para sentirte feo y ambas para iniciar una ensangrentada guerra no hace falta barrote para sentirte preso y fallarle a un socio por 200 pesos no hay que ser un judo para guardar silencio ni saber matemática para calcular los precios no hay que ser abogado para conocer tus derechos no hay que ser un rico para que te saque un provecho no hace falta un paro para que te duela el pecho ni un reloj para saber el tiempo que me has hecho no hay que ser policía para ser abusador ni hace falta el placer de otro ser no metamos otra vez a la policía que ya me enojé el otro día con la policía y después tuve comentarios que me han pegado palo gente por meterme con la policía no hay que ser no hay que ser policía para ser abusador muy bueno muy bueno pero es verdad es verdad mucha más gente que no es policía abusa si y de muchas maneras abusa gente no matemos solo a la policía no metamos solo a la policía en las cosas malas porque la policía también hace cosas buenas gente yo soy un antisistema gente no seguían por lo que yo digo gente pero bueno vamos a seguir viste ahí está yo no soy un gusano gente pero estoy en contra del gobierno de todos los gobiernos porque no hacen las cosas para el pueblo como las tenían que hacer seguimos gente perdonen eh fenomenal esa frase gente no hace falta nadie para ser nosotros yo solo vengo diciendo en varias canciones que nosotros tenemos que ser nosotros mismos no necesitamos copiarnos de nadie para ser alguien de bien no necesitamos copiarnos de nadie para ser buena gente no necesitamos copiarnos de nadie para pensar por nosotros mismos no necesitamos ser nadie para ser nosotros gente esa frase es muy buena todo lo que está tirando el tío este en esta canción es muy bueno y es muy real gente es muy buena esta canción loco muy buena esta canción no hay que darse un pase para dar un paso no hay que disfrazarse para ser un payaso no hay que emborracharse pa' bajarse en un vaso ni ser un mafioso pa' que te den un palazo no hace falta una consola pa' la creación ni un móvil para mantener la comunicación lo único que hizo falta pa' la esta ocasión fue a Frida en la base y a la diálogo en un micrófono que bueno loco que bueno eso también eh Frida me imagino que es la que está metiendo la música de fondo y que bueno eh está muy bien ahora que veo el logo este así yo creo que el logo este alguna vez lo tengo lo he visto lo tengo visto de algún lado es más acá en españa es más acá en terraza en algún lado he visto pintado este logo seguro eh seguro 100% seguro estoy o sea que aquí en terraza donde yo vivo en Cataluña en terraza que es una provincia de Barcelona a alguien le gusta el aldeano porque ese logo lo vi estoy seguro eh estoy seguro 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 perdonen que quiero decir con eso que la música es para el mundo y la música la escucha gente en todo el mundo no nos cerremos con que un músico es solo para un país no no la música llega a todo el mundo y la buena música más todavía y esta canción esta letra de esta canción es espectacular gente es espectacular vuelvo a repetir esta es la música que me gusta la que te deja un mensaje en el corazón la que te deja esas frases en la cabeza para uno abrirla y empezar a pensar gente tenemos que pensar no nos dejemos manejar por el sistema gente pensemos las cosas que hacemos y tratemos de hacer las cosas bien gente y aguante platense que eso ya lo saben ¿no? lo saben todos nos quedamos ahí escuchando la la música de Frida como dijo el aldeano ¿si? gente eh la he parado acá me imagino en cuatro segundos más no iba a poner una frase ¿no? ya habría terminado acá muy buena gente muy buena muy buena me gustó me gustó muchas gracias C.A.G.S. 91 C.A.G.S. 91 C.A.G.S. 91 muchas gracias porque la verdad que la canción es buenísima y si esta es buenísima deben ser buenas todas gente porque alguien no mete una canción con ideas una canción para pensar una canción que te llega porque si porque metió esa canción y luego sigue cantando mierdas ¿no? esto tiene que ser todo bueno esto tiene que ser todo bueno y tengo varias pedidas de él y la vamos a hacer gente la vamos a hacer muchas gracias a todos por seguirme espero que les haya gustado el video que les haya gustado la reacción si están en contra de algo de lo que yo digo me lo dejan escrito pero déjenmelo escrito bien gente hay gente que no le gusta algo de lo que hago o algo y me pone oído sordo ojo necio qué sé yo y yo no me entero a mí decime negro estuviste para mierda diciendo esto porque no me gusta por esto por esto entonces yo lo acepto y lo tomo como crítica traten de que las críticas sean constructivas porque yo no me meto con nadie y no critico a nadie y no maltrato a nadie pero las críticas constructivas son buenas gente son buenas y hay muchas que van llegando y yo con eso voy aprendiendo como lo que digo de que hoy no fue una crítica sino que fue un consejo pero los consejos los podemos tomar como críticas constructivas también eso de que cuando paro después vuelva para atrás un pelín para no perderme nada esas cosas son buenas gente porque yo no me entero si no en este caso al final lo hice solo una vez y después no lo hice más porque como es con letra y la letra queda paralizada no nos perdemos pero cuando es sin letra lo voy a hacer porque tienen razón nada más gente nada más es que me sigo alargando y la gente después se enoja muchas gracias suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario y aguanten placerense gente y nos vemos a la noche con la segunda del día sí cancerbero pero no saben cuál hoy viene una buenísima gente buenísima porque porque el título que tiene tiene que ser buena ahora si no es buena ya les contaré cuando digo gente hoy viene una buenísima no es porque la veo porque mi mujer me dice vos diciendo así estás diciendo como si las turí como si lo hubieses visto no mis suscriptores saben que no las veo las canciones que las hago directas y pero digo buenísima porque me la pide un montón de gente el título me gusta y esto tiene que ser buena no hablo más gente nos vemos un abrazo feliz tarde